Música Mi nombre es Wendy Yona Rodríguez Aguirre, soy estudiante de intercambio de la Universidad Católica de Colombia. Estoy estudiando licenciatura en arquitectura en la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez. Música Decidí venir a estudiar en la UACJ porque es una universidad que nos ofrece una educación de alta calidad. Además nos ofrece y facilita el desarrollo integral de cada uno de nosotros, los estudiantes. Nos hace sentir como en nuestros hogares. Música Lo que más me ha gustado de estudiar en la UACJ ha sido que nos ofrece una educación de alta calidad. Los maestros son excelentes profesionales. Los estudiantes tienen una alta demanda de intelectos y capacidades para desarrollar sus habilidades. Es lo más que me ha gustado de estudiar acá en la UACJ. Música Mi lugar favorito acá en Ciudad Juárez definitivamente es la universidad porque pues me encantan las instalaciones, son muy arquitectónicas, su infraestructura es genial, tiene todos los equipamientos tanto tecnológicos como científicos, sus laboratorios son estupendos. Música Hacen que uno se sienta como un verdadero profesional en sus instalaciones. Música El impacto de la movilidad hasta el momento ha sido muy gratificante tanto en el ámbito académico como personal ya que me ha permitido desarrollar mis habilidades cognitivas y sociales ya que pues es un lugar que nos permite sociabilizar mucho tanto como personas como profesionales y maestras. Música Les recomiendo hacer su estancia académica acá en la UACJ ya que es una universidad que nos ofrece miles miles de beneficios tanto académico como personales. Sus estudiantes son muy muy hospitalarios, nos ayudan en todo lo que necesitemos, los maestros también nos están al beneficio de nosotros en cualquier duda o inquietud que tengamos. Música Bueno, los administrativos también ha sido como que otra familia que tenemos acá en la universidad, nos apoyan en todo lo que necesitemos tanto personalmente como académicamente. Música